Bueno, híjole, ¿otra vez tú, otra vez molestando? Créanos, ya te dije, no me molestes más. No tientes que estoy casado, vivo alegre con mi familia. Ya no me estoy molestando, por favor, ya no me llames, que no tientes. Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo. Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste. Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo. Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste. Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono. Ahora ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono. Ahora ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Música Música Yo lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Yo lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Yo lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Yo lloré por ti, te lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo. Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste. Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti. Música Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Ahora ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Ahora ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Música 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 Música